Hola gente, bienvenidos a este mi canal y bienvenidos de nuevo a Still Life, si os acordáis en el capítulo anterior llegamos al desván de nuestra casa, abrimos el baúl de nuestro abuelo, empezamos a leer sobre sus casos y ¡pum! ahora somos Gustav McPherson, si no recuerdo mal, y estamos aquí que nos han contratado en Praga para un asesino en serie maloso ¿Y esta es la quinta víctima? Sí, oficialmente así es, pero en teoría hay dos desaparecidas también ¿En teoría? Sí, ya sabe lo que pasa con estas mujeres, a menudo van y vienen sin decírselo a nadie y de repente vuelven a aparecer como si nunca se hubieran ido, así que las desapariciones no me preocupan ¿Solo se preocupa cuando aparecen en este estado? Ya veo, tenemos a un caballero andante con armadura y todo Si quiere que le dé un consejo McPherson, es mejor que vuelva a sus casos habituales de desaparecidos o de infidelidad conyugal, esto es una pérdida de tiempo para usted Creo que me acaba de convencer para aceptar el caso De verdad, señor McPherson, la prensa ni siquiera sacará esta historia A nadie le interesan unas prostitutas muertas Si llegan a escribir sobre ellos, será sobre el asesino y el número de cadáveres, pero no sobre las víctimas Y a los chulos les preocupa todavía menos Obligan a las mujeres a trabajar aunque haya un asesino suelto Nadie quiere sentarse a cenar y hablar de este tema No es un caso que le pueda dar prestigio Ya se lo he dicho, debería seguir en su línea No, porque lo voy a hacer suyo ¿Le importa que le haga unas preguntas más? En absoluto ¿Todas las víctimas eran prostitutas? Sí Vale ¿La causa de la muerte ha sido la herida del cuello? Por supuesto que sí Claro ¿Seguro? ¿Seguro que no fueron las puñaladas en el pecho? No, bueno, no estamos seguros del todo Bueno, who knows ¿Muestra otras heridas de importancia en el cuerpo? Sí, tiene cicatrices en los antebrazos y la han destripado ¿Destripado? ¿Ha viajado al futuro como nosotros al pasado? Porque ahora somos Gustav McPherson, el abuelo de nuestra patronista No había visto nada tan horrible en toda mi vida Solo había oído de horrores semejantes en el caso del destripador de Londres Ya que el destripador ¿Y todas las víctimas estaban así? Sí, todas fueron halladas en este estado Vaya ¿Falta algún órgano o están todos? No soy médico, señor McPherson No tengo ni idea Pero en los otros casos, ¿faltaba algún órgano? No, que yo sepa, no Ok ¿Quién se encarga de las autopsias? Emil Corona Trabaja en una vieja capilla Está muy... Bueno, no quiero estropearle la sorpresa Está piruli, piruli Ahora le toca contestar a usted Tal vez pueda decirme ¿Qué es lo que cree que ha pasado? Que la han matado Creo que tiene razón sobre la causa de la muerte Sin duda murió por el tajo que le dieron en el cuello Las puñaladas del pecho se las hicieron antes del corte final en la garganta Las heridas de los brazos parecen causadas por su defensa y apoyan esta hipótesis Pero me intriga la falta de sangre en la escena del crimen Esto probablemente indica que la mataron en otro sitio, no aquí En fin, señor McPherson, no quiero ser descortés, pero... Tiene mucho trabajo, claro Gracias otra vez por la información que me ha dado Ha sido un placer También para mí ha sido un placer conocerle Me daba la sensación de que la colaboración entre Skalnik y yo acababa de terminar Por algún motivo me estaba poniendo a prueba Ahora me las tenía que arreglar solo Vale Eh... Será mejor que deje tranquilo al inspector ¿Inspector? ¿Inspector? Ok, pues venga, vámonos Espérate un momento Así en plan del año a la polca está todo guapo Cero dramas, cero... Capítulo 2 La persistencia de la memoria La persistencia de la memoria no es el título de un cuadro de Dalí Me parece que lo reproduje yo con... No me acuerdo, lo tengo que tener por ahí Pero súper bonito Me gusta mucho la persistencia de la memoria o del tiempo No me acuerdo, creo que sí Que es de Salvador Dalí, ¿no? Praga es como cualquier otra ciudad, supongo Una parte es de lo más bonita Y otras zonas son verdaderamente horrorosas Iba pensando eso cuando llegué aquí mientras me bajaba del tren El edificio de la estación era muy bonito Pero tenía años de mugre encima de sus paredes Y el andén estaba asqueroso Aunque supongo que no debería de ser tan duro juzgando la estación Ya que fue allí donde vi a Ida por primera vez Ella es como su ciudad, en cierto sentido Tuvo un pasado terrible, pero es una mujer muy hermosa Y por supuesto no me refiero solo a su aspecto Una vez intenté pintar a Ida Pero no salió como yo quería Lo cual es un resumen de toda mi carrera de pintor Praga no es París Donde siempre se encontraba alguien interesado en tus obras Independientemente de cómo fueran En Praga los críticos quieren que todo parezca a Kupka Pero el público sigue queriendo comprar únicamente mucha Ninguno de los dos es santo de mi devoción Así que si por ese lado no gano Tendré que volver a trabajar como investigador Un hombre que quiere crear arte Pero trabaja con la escoria Como Praga Por lo menos Ida aporta algo de belleza a mi vida Víctima en la orilla Bueno, ahora por fin sé Por qué mi chica estaba tan preocupada últimamente Algunas de sus antiguas compañeras Han sido asesinadas Puede que en total siete Y claro, a nadie le importa Que cuentan unas putas más o menos Ida me ha pedido que les ayude a encontrar al asesino Parece obra del mismo hombre Un psicópata, desde luego Tiene a todos asustados Incluida a Ida Sus amigas quieren contratar mis servicios Pero creo que voy a rechazarlo amablemente Cuando llegué a la escena del último asesinato Conocí al investigador encargado, Skaldnik En todo el mundo los polis son iguales Al final se agrupan en el dos o tres clases Este es de los que se duermen en los laureles Tras su primer caso importante No quieren suciarse las manos Es demasiado bueno para eso Si quiere casos más importantes Tendría que trasladarse a una parte mejor de la ciudad Vale, una cosita Vamos a guardar la partida Gracias Y vámonos Ok Nuestra mujer es puta Cero dramas Un trabajo como otro cualquiera La verdad Me alegro, hombre Muchacho Supongo que no tendrá nada nuevo para mí Esta vez me temo que no tengo nada para usted, amigo mío Todos estamos un poco despistados No le importa si le hago un par de preguntas De todas formas Claro que no ¿Cuánto tiempo hace que empezó todo? Empezó hace unas tres semanas ¿No se había enterado hasta ahora? No, estaba fuera de la ciudad Acabo de volver Estaba trabajando en un caso en otro sitio Y me llamaron para ver si podía volver para echar una mano Ah, supongo que fue la encantadora señorita Ida Skalikova Skalikova Está preocupada por sus amigas Así que le dije que vería si podía hacer algo Skalikova ¿Puede decirme algo de su nuevo jefe? Es el inspector Jiri Skalik Le han dado el caso Así que le asignaron de forma temporal a este distrito Tiene una buena reputación Pero no le gusta compartir lo que sabe con nosotros Es de lo más reservado ¿Cómo? ¿No se fía de ustedes? Sinceramente, no lo sé A lo mejor cree que somos unos incompetentes O algo así A lo mejor Pero sería un idiota si lo creyera Caramba Gracias, amigo mío Por supuesto Todos los cadáveres fueron transportados después de la muerte Sí, eso creo Pero la verdad es que no tengo mucha información Como ya le he dicho Todos no fueron las... Donde los encontraron los cuerpos No fueron asesinadas allí las... Las prostitutas ¿Alguna vez ha habido testigos presenciales? No, nunca Eso es lo que más me preocupa ¿Cómo podía el asesino moverse por toda la ciudad sin que le vieran? Buena pregunta, amigo ¿Cómo se ha hecho el cardenal? ¿El cardenal? El ojo morado ¿Cómo se lo ha hecho? Anoche arresté a un tipo Y por alguna razón me di con el ojo contra el puño gigante de ese hombre ¿Le dieron un puñetazo sin más? Más o menos Mi compañero no tuvo tiempo de avisarme Pasó todo muy deprisa Yo estaba ayudando a la mujer Me di la vuelta para ver si mi compañero estaba bien Y ¡zas! Lo siguiente que recuerdo es que estaba boca abajo en la acera Rarete la verdad ¿Qué había hecho el tipo para merecer tanta atención policial? Estaba acosando a una joven Entonces me acerqué y le dije que parara Y la situación se nos fue de las manos La policía está intentando encontrar a ese animal En estos tiempos nos pone algo nerviosos ver a cualquiera molestando a una mujer Estamos en 1921 Una de su cliente Que son todas las amigas putas de su mujer Y no es un insulto Es decir Las compañeras de su mujer son prostitutas ¿Vale? Cero dramas, amigos ¿Una señora prostituto? ¿Será nuestra amada? Pero por favor ¿No? Vale, tengo que darle a él Ok No me jodas que me va a hacer subir La vida de mi corazón Las piernas más bonitas de toda la Europa del Este Es mi ángel El amor de mi vida La encontré mientras trabajaba en un caso sin importancia Ella bailaba en el cabaret del barrio Estaba liada con un hombre casado al que yo tenía que seguir Fue amor a primera vista Pero bueno Te has puesto tus mejores galas Hola, guapa No me gusta que me digas eso Perdona si he dicho algo malo Solo que... Lo siento, discúlpame Bien ¿Conseguiste hablar con ese inspector incompetente? Sí Y la verdad es que no he sacado mucho en claro de la charla ¿Vas a ayudarnos? Por supuesto que sí ¿Acaso cabía alguna duda? No Pero nunca se sabe ¿Cuándo prefieres que arreglemos cuentas? ¿Ahora o luego? No No quiero dinero, Ida Bobadas Aceptarás nuestro dinero ¿Cuánto sueles cobrar? Está bien Mira, lo arreglaremos al final ¿De acuerdo? ¿Me lo prometes? Para nosotras sería un insulto si no aceptases nuestro dinero ¿Qué hubiera debido hacer? ¿Aceptar dinero de estas mujeres? Eso era lo último que haría Tío, es un puto trabajo Os cobraré cuando se cierre el caso Sí, bueno Bastante paternalista por su parte Quiero decir Si te contratan La asociación de prostitutas unidas por el bien del hombre Imagínate que se llama así la asociación Pues coño Te han contratado Tú Pasas tus honorarios y arreglado El maldito patriarcado ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? La puta La víctima ¿Cómo se llamaba? Oh, se llamaba Francisca Eras muy amiga suya No tanto como Milena Pero bueno La conocía Milena conocía a Francisca Vale, venga Te esperaré arriba, de acuerdo Vale, hasta ahora Adiós, guapa Qué mal se mueve el otro Es que de verdad Como se nota que es de la llena de la polca Tío, me encanta A ver, venga Ahí Vale, este es el chulo, ¿no? Hola, Milena Me llamo Gus McPherson He venido para ayudar a impedir Que vuelva a suceder algo así Se lo agradezco, señor No muchos ayudarían A mujeres como nosotras Entiendo ¿Le importa que le haga unas preguntas Sobre Francisca? En absoluto Dale ¿Cuánto tiempo hacía Que conocía a Francisca? La conocía desde hace mucho Nos conocimos en el orfelinato Cuando éramos pequeñas Vale Sus padres habían muerto En un terrible accidente Nos hicimos muy amigas Las dos nos fuimos del orfelinato Para no volver nunca No nos gustaban las monjas Desde entonces Intentamos sobrevivir en las... ¡Tá guaper! A veces cambiando de... ¿Qué? ¿Qué conocen? ¿Le habló a Francisca alguna vez De alguien nuevo o especial? No No era su estilo Francisca raramente cogía clientes nuevos Tenía algunos habituales Y eran suficientes para darle de comer Vale Solo admitía a gente que no conocía Si estaba muy apurada Apolina es más de ese estilo Siempre tiene algún cliente nuevo y rico Ok ¿Sabe si Francisca alguna vez Tuvo algún cliente violento? No Solo tenía clientes de los que se fiaba ¿Y usted? ¿Alguna vez ha tenido problemas Con alguno de sus clientes? No En eso me parezco a Francisca Solo tengo clientes habituales Cuando estoy por la calle Es solo para estar un rato con mis amigas Bien Lógico ¿Era muy amiga de alguna de las otras víctimas? Había una que era amiga mía y de Francisca Se llamaba Anesca ¿Pero está muerta o desapareció? Un buen día desapareció sin más Y ninguna sabemos que es lo que le ha podido pasar A las otras las conozco solo a nivel profesional Ok Anesca es una de las que han desaparecido Y Francisca es la que han encontrado a él Ok ¿Sabes si Anesca se quejó alguna vez De algún cliente antes de desaparecer? La musicita me encanta En plan el sonido en este juego ¿Cuál una vez había hablado de irse? Todas hablamos de irnos algún día Claramente tío Son putas No querría seguir viviendo así para siempre Vale Vale Espero que encontrara a alguien que la sacara de aquí, de verdad. Vale, si os acordáis, a Polina es la que nos han dicho que le da igual 8 que 80. En el sentido de que no es como Francisca, bueno, como era Francisca y como es aquí nuestra amiga, no me acuerdo de ningún coño se llama, que van con los habituales. La Polina esa y la Nezka, que es la que ha desaparecido, no han encontrado cuerpo, simplemente está desaparecida. Pues, era más abierta en ese sentido. Ok. Apolina. Bueno. ¿Y tú? Ok, Apolina. Gracias por contestar a mis preguntas. Ha sido un placer conocerla, incluso en estas trágicas circunstancias. También para mí ha sido un placer conocerle, señor Macpherson. Gracias por intentar ayudarnos. Gustav Macpherson. No siquiera he empezado todavía. Si tuviera que hacerle más preguntas, ¿cómo puedo encontrarla? Suele estar en el parque. Gracias otra vez. Suele estar en el parque. Hostia, a ver cómo han hecho Praga. Yo nunca he estado en Praga, pero... No sé. Se supone que ahora mismo estamos en las alcantarillas de Praga y que tiene que ser todo asqueroso, como todas alcantarillas habidas y para ver en el mundo. Da igual que estés en Praga. Ella es un auténtico ángel. Es la persona más dulce que haya conocido jamás. Estoy convencido de que no tiene ni un ápice de maldad. Incluso teniendo en cuenta la infancia que tuvo, con un padrastro que la violaba continuamente. No. Ida siempre es optimista y siempre está dispuesta a ayudar a los que la rodean. Por eso me contrató para intentar ayudar. Tiene un optimismo incombustible por la vida y me encanta por eso. Eh. ¿Cómo se encuentra? Está bastante bien, creo, dadas las circunstancias. Iré a hablar con ella luego. Terminado. Dime, ¿dónde puedo encontrar a Emil Corona? ¿Y ese quién es? Emil Corona. Es el que hace las autopsias del caso. Tengo que hacerle unas preguntas. Skalnik me dijo que trabaja en una vieja capilla. ¿Tú sabes dónde está? Sí, te lo indicaré en un mapa. Bien. No necesito un mapa. Explícame dónde está. ¿Qué os pasa a los hombres con las direcciones? Coge el mapa, te ayudará. Eso digo yo, compa. Haz caso a tu novieta. He señalado dónde está la vieja capilla. No está muy lejos de aquí. Bueno, gracias, cariño. ¿Qué tal vas tú? Quiero decir si te encuentras mejor. Sí, un poco. No tan mal como cuando te marchaste antes. ¿Has ido a ver al médico? No. Ida, vete a verle. Podría ser algo grave. Yo no soy médico, pero no es normal vomitar todos los días. Está embarazada. Sí, que sí, iré a verle. Pero no es que vomite todos los días. Y lo sabes, tú siempre exageras. Sí, bueno. Pero vete a que te examine cuanto antes. Yo creo que ya sabía que está embarazada. Bueno, tengo que ir a ver a Corona. Y una cosa. Espero que sí sea de Macpherson. Es un favor que te diga. ¡Ah! ¡Es el papá Macpherson! Sí, ya lo sé. Me lo has dicho mil veces. Tendré cuidado. Bueno, no quiero agobiarte, pero ten cuidado. Que sí. Venga, vete. ¡Oh! ¡Ya existe el papá de Victoria! Creo. Coño, no tiene sentido. ¡Perna! Ni fin. No me gusta nada que andes por aquí tú sola. ¿Qué va a pasarme con todos estos policías alrededor? Vete, Gus. No me pasará nada. ¿What? ¡El fantasma! Esa es nuestra camioneta. No fastidia. No me gusta nada. Vale, 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 vale. Venga, vámonos. Vamos a hablar con el... Venga, coño. Vale. El mapa. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el cursor? Por aquí está. Ok. Estamos en la orilla, que es donde estamos. La vieja capilla. Y el parque. Entonces, el parque es donde tenemos que ir a ver a Polina. Aquí es donde estamos, que estamos en la orilla. Creo que es donde estamos. Hostia, tío. El mapa es... Está guapo, tío. Todo este estilo así viejuno... Me recuerda al... Al 20 aniversario del primer juego de Gabriel Knight. Que también, el tema del vudú... Mola un montón en ese juego, tío. Vamos a la vieja capilla. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás en tu sitio? Bueno, me dijo que... No importa. ¿Tienes alguna novedad por fin? Sí, el americano está. Hablando con las chicas, jefe. Ja. ¿Con qué se cree que puede ligar así con mis chicas? Bueno, Peter. Cuando le vuelvas a ver, puedes explicarle cómo están las cosas. Eh... ¿Explicarle el qué? Que uses la fuerza bruta. Pedazo de imbécil. Vale, jefe. Echo de menos a tu hermano. Él era el espabilado. Yo también le echo de menos. ¿Por qué no podemos sacarle? Porque seguramente me arrestarían a mí también, gilipollas. Skalnik estaría encantado, desde luego. Me da la sensación de que va a culparme a mí de esos asesinatos. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Vuelve a tu sitio. Si ves al americano, puedes darle una paliza. Vale, jefe. Será mejor que me mantenga alejado del gigante. El tipo ese esquelético seguro que era Otocarcubina. ¿Quién olvidaría ese nombre? Otocarcubina. De todas formas, era el chulo del barrio. Trabajaba en una tiendecita de lencería que era solo una tapadera, por supuesto. Tenía un par de tugurios en el distrito, incluido el cabaret donde trabajaba Ida. Creo que nunca pudo perdonarme que sacara a Ida de ese antro. No sé si aún Ida, si Ida ya es nuestra mujer o es nuestra novieta y la hemos sacado de las calles. Es decir, podemos ir hacia acá o vamos con el urban, no sé, con unos nombres más. Será mejor que arregle las cosas con él después. Tengo otras cosas que hacer. Ok, venga, vamos. Si no, pues... Ah, ¿dónde he tenido que ir? Ok, espérate, guau. Vale, estoy. La orilla, el parque, lencería, vieja capilla. Guau. La vieja capilla, ¿eh? Claro, es un muy pipiroide. ¿Esto de puñitas es? Ah, será un puto gato. Qué susto, tío. Muy guato. Aquí está. Uff, interesantes fondos. Está guapo. Tiene que dar miedete, así que mola. Guapo, guapo, guapo. Vale, la lencería para después. Después de que haya arreglado lo que tenga que arreglar. Ah, las muertitas. In nomine patria et fili et spiritu santin. Et spiritu santum. In nomine patria et fili et spiritu santum. Amén. Lo siento, soy agnóstica, amigos. Aquel lugar apestaba al olor metálico de la sangre y a carne podrida. Había convertido aquella vieja capilla en una sala de autopsias. El suelo estaba cubierto de sangre seca. Vale. Buena, señor Corona. Me llamo Gus Macpherson. Soy detective privado y estoy investigando. Hola. Oiga. Hola. Eh, pero ¿qué... ¿Qué está usted haciendo aquí? Pues si se está cerrando. Pero si se que me ha cerrado la puerta. ¿Dónde está mi trompetilla? ¿Qué es lo que se propane? ¿Que me dé un infarto? Perdone, señor Corona. ¿Quién es usted y por qué sabe quién soy yo? Como le estaba diciendo, soy el detective Macpherson. El inspector Skalnik me dijo que le podía hacer unas preguntas. Si Skalnik dijo que podía, adelante. Cero pruebas, pero oye, que si dice que Skalnik puedes tú. Dale. ¿Dónde está la protección, tío? En Praga, ¿qué pasa? ¿Puede decirme cuáles son sus observaciones sobre esta víctima? Sí. A ver. La causa de la muerte es como las otras. El corte en la garganta. No pudieron haber sido las puñaladas o el destripamiento. No, de eso estoy bien seguro. Praga es la capital de Chequia, ¿no? De la República Checa, creo, ¿no? Entonces, Checoslovaquia, no me acuerdo si surge a partir de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial. Creo que es a partir de la Guerra Mundial, de la Primera. Estamos en 1999, bueno. Tendría que revisarme otra vez el tema de Checoslovaquia. Pero si no, son... No, no, no. Tienen que ser Checoslovaquia, ¿verdad? Bueno, cosas mías. ¿Y por qué está tan seguro? La otra antes que esta, la que encontraron en el parque, la mataron en el mismo punto en el que la encontraron. Estaba claro que había muerto por la herida en la garganta. Lo demás se lo hicieron después, seguramente. ¿Y cómo llegó a esa conclusión? Porque de las otras heridas no salía casi sangre. Entiendo. El corazón no es la tía. El corazón no estaba aún latiendo cuando le cortaron la garganta. Eso era evidente por la cantidad de sangre que había salido de la herida en la garganta. Entiendo. Claro, porque en el momento en el que no está funcionando el corazón, sale la sangre, pero no a por botones, como quien dice, porque no se está bombeando sangre. Entendemos. Entonces no estaba seguro de la causa de la muerte hasta que vio a la víctima del parque. Bueno, tenía alguna duda. Pero cuando vi a Kezia, las cosas quedaron más claras. Y el mismo asesino seguro que emplea las mismas técnicas brutales. Exacto. Interesante. En su opinión, ¿la víctima del parque tiene otras diferencias con el resto de las víctimas? Sí, el corte de la garganta indica que la atacaron por la espalda. En cambio, a las otras, incluida esta, las atacaron por delante. Si tuviera aquí el otro cuerpo, ¿podría enseñarle la diferencia? Está bien, está bien. ¿Qué otro cuerpo? Me fío de su opinión. Vale. El cuerpo no lo tiene aquí, pero tal vez tenga un expediente sobre la víctima del parque. Pues sí que lo tengo. Se suponía que iba a venir a buscarlo un hombre que nunca apareció. ¿Qué hombre? El recadero de Skalnik. Suele venir a buscar los expedientes que hago de cada víctima. Pero todavía no ha venido a buscar el de la del parque. Ah, ya. Pues si no le importa, se lo llevaré yo mismo al inspector Skalnik. No, claro que no me importa. En serio, la protección de datos de investigaciones policiales, protección menos 50. ¿Dónde guarda los expedientes? En la caja de seguridad. Nunca me acuerdo de la combinación, así que la tengo escrita en un papel. Creo que lo he perdido por algún lado. Vale, tenemos que buscar el de ese. ¿Qué le pasó a su oído, si no le importa que se lo pregunte? Fue durante la guerra. La primera. Era un médico asistente. Me encargaba de llevar a los heridos de las trincheras al hospital de campaña. Ok. Un día vimos a un soldado herido en tierra de nadie. Nos abalanzamos a cogerle y un obús explotó junto a mi compañero. Yo sobreviví, pero quedé prácticamente sordo. O sea, que fue allí donde consiguió su experiencia. Sí, en gran parte. La ironía fue que la guerra terminó tres semanas después de que me estallara el obús. Muchas gracias por su tiempo. Es decir, que se le lleva desde 1918 con el oído jodidísimo y estamos en 1929, ¿vale? 11 años sin oír una puta mierda. Perfecto. Tú sigue ahí con tus cosas, compa. Siempre confía, ¿vale? Tenemos al muertito. Podemos observar al muertito. Odio este aspecto de mi trabajo. A mí me da igual. Uh. Quiero cotillar todo por si acaso luego no puedo volver. Estos los han instalado hace poco. Ah, son... Vale, lavabos instalados hace relativamente poco. Ok, podemos ir hacia allá. Podemos volver a hablar. Podemos mirar aquí. Ok, esta es la que agarraron por detrás, ¿no? Ah, no. Vale, de cara. Ok. En todos los cuerpos hay un enigma que resolver. Entiendo. Ok. Perfecto. Dijo que la combinación de la caja fuerte estaba por aquí. Ah, la combinación de la caja fuerte. Claro. Tengo que ir a buscar. Pues, no sé. Los libros, supongo. Combinación de la caja fuerte. No. No me gustan los misterios. Misteriosos. Mirad, mirad el reloj. Ok, 7, 4. Me lo voy a apuntar. A ver. 7, 4, 8, 2. 15, 36. 3, 36. Ok. Tenemos eso. Algo más que se me vaya olvidando. Perfecto. Ok, por aquí ya hemos mirado. Correcto, ¿no? No sé qué. Tendríamos que ir para allá, pero bueno, no pasa nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, pues venga, vamos a la capilla. Bueno, al... No me acuerdo cómo se llama. Lo siento. Hace mucho que no voy a la misa. Creo que la última vez que fui a la misa fue en la misa de... Cuando se murió mi abuelo. Y ya. Vale, a ver. Vale. Pues no entiendo nada. Ya lo que tengo que hacer, hijo de putin. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Si esos son números... Amigo, conmigo... Si estos son 7, 4, 1... En plan... El 7, ¿cuál sería? ¿Este es el 7 o cómo? O este es el 7, espérate. Esto es 7, 4. No tiene mucho sentido. No estoy entendiendo nada. Dale para atrás. Por favor. Necesito... Necesito... Me lo miro aquí. ¿Has visto esto? Ok. Necesito más info. Ok. Esto sería 12. 9. 6. 3. Vale, esto de aquí es un 3. Eso está claro. Ok. Un 6 sería esto. Esto de aquí es 9. No hay ningún 9. Y esto es 12. Estoy un pelín perdida, ¿eh? Como hace 50 siglos. Que no hay... Es que son unos puzzles la más de raritos, ¿eh? Pero bueno. Quiero decir, que son relativamente sencillos de... Espérate. No es ningún misterio, ¿no? ¿Cómo funciona la caja de seguridad? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Por favor, que no estoy viendo en una puta mierda. ¿Cómo funciona la caja de seguridad? Cada número está representado por un símbolo. La cuestión está en... Esto... Vaya hombre, no me acuerdo. Vaya hombre, no me acuerdo. Ok, a ver. Hemos visto el reloj ese. El cuadrado este... Espera, vamos aquí un momento porque es que me estoy puto rayando, pero... Luego esto utilizo el lapicero y ese que puto rayos. Ok, a ver, venga. El número es 74821536. Quita esto, coñe. Entonces, esto es 12. ¿Vale? Esto me parece que es 9. Entonces, espérate. Si esto de aquí es 3... El 3... Estoy mirando aquí porque tengo aquí... ¿Es? ¿Aquí? Sí. Ok, el 6... Es... Se me ha olvidado. Sé que esto es 12, pero... Ok, venga, vamos a ver. Voy a apuntarme las cosas. Necesito... ¡Venga, coño! Que vas más lento que el caballo. ¡Malo! ¡Venga! ¡Hijo! Ok, a ver. ¿Cómo saco lo del 7? 6 es... Una cosa así. 3 es... Vale. El 12... Y el 9 es... A ver. 9 es... Una cosa... La más... La cosa más rara. Que he visto en todos los tiempos. Ok. Como una serpiente extraña. Y 12... Claro, esperando que eso... Es que eso tiene que ser 12. Porque, joder... Eso es 12 o 0, pero... Y es como un cuadrado así muy raro... Con varias rares. A ver. ¿Cómo de aquí saco el 7? Porque esto de aquí... Venga, vamos a ver. Vamos. A comparar cosas... Vale, el 6 es la cosa esa que parece como un... Una cosa rara. Esto es un 6. Entonces, esto tendría que... Espérate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 números. 2, 4, 6... Sí, 8 números. Esto de aquí... Parece el 12, ¿no? El 7... El 9 no existe. Vale. Supongo que este de aquí, como es rarete... Le pongo aquí, ¿no? Está al revés. Mismamente. A ver. 6, 7... Bueno. O este. Esto para... Estoy sacando cosas... Por ejemplo. Un 4. ¿Cuál sería el 4? Esto puede ser... Esto de aquí, ¿qué es? 5, esto puede ser. Por ejemplo. Esto de aquí puede ser un... Un 1. Un 2. Puede ser esto, que está al revés. Y esto un 4. Y... Bueno. Cosas más feas. Yo el revés he visto. No. Ok. Vamos a guardarlo todo en su sitio. Ok. A ver. Los que creo que sí que van... Como tienen que ir... Son estos dos. Porque eso sí que sí lo... Creo. Vamos. No, esto sí. Porque eso de ahí significa 3. Y el otro significaba 6. Esos son los únicos que sí que tengo seguros. 12 entre 3 serían 4, 4, 1, 2. Este sería... Esto puede ser 8. Sería la tercera posición. Si esto de aquí es 8... De hecho, más o menos, porque creo que la imagen del 12 en el reloj tiene dos líneas. No es A de ahí. Entonces, como tiene dos líneas, como que he dividido 12 entre 3 y que te da 4. Entonces, este tiene 2, 4 por 2, 8. No sé. Me lo estoy inventando todo. No me acuerdo. Estoy más perdida que un pingüino en un garaje, amigos. Ok. 7. Este de aquí puede ser 1. Después del 8 va el 2. Y después el 1. Este de aquí puede ser 5. No sé. 5, 3. Sí, ¿no? Sí. Puede ser 5. Este de aquí puede ser 7. Este de aquí puede ser... Este de aquí es 1, ¿no? Me queda el 4 y el 2. Este puede ser el 2 al revés, a lo mejor. Y este como es 1... Y este que es 7. Este es 7. Entonces este es 4. A ver, es que los únicos que tengo seguro son estos dos. Este de aquí es un 5. O un 5 es por esto. No. Este de aquí es... 4 lo ponemos aquí. Y entonces este de aquí después del 5 es un 1. Esto es la cosa más rara de todos los... Espérate. Es un trozo de papel. ¿Lo he apuntado bien? Solo quiero verlo. 7, 4, 8, 2. Sí, 7, 4, 8, 2. 1, 5, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no va así. ¿Esto de aquí es un 9? ¡Ah! Vamos a guardarlos todos, tío. Estoy perdidísimo. A ver. A ver. ¿Ok? ¿Este? Ok. No puedo cambiarles de lado ni de nada. Este puede ser un 2 perfectamente o un 5. Este de aquí. Este de aquí. Este de aquí es que no tengo ni idea. Es L5. Esto es que es un 5. Si es un 5 tendría que ir aquí. Si esto de aquí es un 2. Tiene que ir aquí. El... El más. El plus. ¿Qué es el plus? Cada línea son dos puntos. Dos por dos son cuatro. El cuatro es este de aquí y aquí. Entonces este de aquí tendría que ser... No sé. Esto de aquí es un... No, no tiene que... Esto lo he puesto yo así antes. Pregunto. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Cada número es una cosa, pero... Rarete, la verdad. Ok, pues vamos a... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Ok. Si me dijesen que alguno está bien... Ay, Dios mío. No sé yo. Ay. Es que sería como raro, ¿eh? Creo. Estos son seis. Ah, vale. A ver, espérate. Venga, a ver. Siete. Cuatro. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Te seré incondicional. Te amaré. Aunque digas que... Cambiante, te tengo que olvidar. Pum, 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 pum. Ni puta idea, la verdad. Podría ser aquí, pero esto no tiene nada. Esto de aquí no tiene nada. Esto de aquí es que me cago en mis muertos. Sé que esto tiene que ver con esto, tío. Está claro. Son dos rayas. Sería... Porque estos son... Y media. Esto es y cuarto, y media, menos cuarto, en punto. Esto de aquí no me lo van a decir nunca. ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, hombre! ¡Hijo mío! Que vas a paso de cura. A paso de procesión. ¡Hijo! Ah, vale. Cada vez que eso se sale. Perfecto. A ver. Supongamos... Bueno, este ya está claro. ¡Ay, le he dado mal! ¡Qué manía! Es que soy zurda. No lo puedo evitar, tío. Guárdame este. Guárdame este. A ver. Esto de aquí. Tiene forma de cinco. Digamos que es el cinco, ¿vale? Pongamos. Esto de aquí. Vamos a guardarlo. Este de aquí. Es un ocho tumbado. Por lo que os he dicho antes. Si veis, el doce tiene como dos líneas así, ¿no? Y entonces dejaría un huequecito, otro huequecito y otro huequecito. Doce entre tres, cuatro. Este tiene dos huecos. Cuatro por dos, ocho huecos. Tenemos el siete, cuatro, ocho. Siete, cuatro, ocho. Y es un ocho tumbado. Le ponemos así. Vale, a ver. Nos falta el uno, el dos, el cuatro y el siete. Siete al revés. No sé. Mismamente. Dos. Dos líneas. Un, dos, tres. Este tiene tres líneas. No me cuenta. Un uno. Y un cuatro. No. Ok. A ver. Cambiamos de sitio. Así está que voy continuando. A ver, un siete. ¿Por qué este no puede ser un siete? Quiero decir. Un uno y un dos. Un uno es al revés. Este puede ser esto. Un dos. Son dos líneas. Este de aquí. Un cuatro. No. ¿Cuántas más opciones tengo? Si este aquí, este aquí, este acá. ¿No? Este aquí, este aquí y este acá. Vale, yo creo que este sí que es un cinco y este es un ocho. Esto soy inamovible. Me niego a creer lo contrario. Entonces solo me quedan este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Entonces, a ver. Vamos a hacer posibles combinaciones. La Z al revés. Ese y el que parece un Fukin 1. Bueno, pero este puede parecer un 7 al revés, ¿no? En plan, sí, ¿no? Le pones en plan, en medio de un 1, un 7. Pues venga, primera opción. Siete. A ver, una cosa que sea 4. Este puede ser un 4. Después del 4 va el 8. Después el 2. El 2 es al revés. Esto lo he puesto. Y esto un 1. Era la única víctima a la que habían atacado en el parque sin llevársela a otro lado. Tal vez a la policía se le había escapado algo. Tenía que ir a comprobarlo en persona. Tú, al parque. Pero eso, ya tú sabes cuándo lo vamos a hacer. Fíjate aquí. Foto, vamos a verla. Vale, no hay nada. Ok. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Sí. Porque nosotros lo vamos a dejar por aquí, amigos. Así que bueno, ya sabéis. Nos vamos a ir ahora mismo al parque. Pero mirad. Mis cosas, mis apuntes, tío. Yo de verdad me encantan este tipo de juegos. Así que bueno, sin más, no voy a ir dejando por aquí. Ya sabéis, dadle el dedo si os ha gustado. Dadle a like si no. En comentarios lo que queréis. Que sabéis que siempre os leo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.